Saludo, en primer término, al licenciado Gavino Cuevo Montegudo, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, al magistrado Alfredo Laguna Rivera, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al diputado Jesús López Rodríguez, presidente de la mesa directiva de la sexagésima segunda legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, al licenciado Francisco Martínez Neri, secretario de las Culturas y las Artes de Oaxaca, a nuestros amigos de los medios de comunicación, señoras y señores oaxaqueños que nos acompañan, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta ceremonia inaugural de las festividades de nuestra máxima fiesta oaxaqueña, la Guelaguetza. Oaxaca le da la bienvenida al mundo. Queremos compartir la riqueza de esta tradición llena de colores, música y alegría, que es nuestra mejor herencia. Los oaxaqueños ofrecemos con generosidad y orgullo nuestro patrimonio cultural reflejado en la Guelaguetza y con satisfacción mostramos al mundo un Oaxaca unido para entregar una ofrenda de amistad, para entregarnos, para entregarnos los oaxaqueños una ofrenda de amistad. Tal como hace 82 años, continuamos celebrando la Guelaguetza con el mismo fervor y espíritu, reflejando de manera fiel las tradiciones, gozo y creatividad de nuestro pueblo. Las delegaciones participantes, con sus danzas, con sus trajes típicos, con su música, identifican a cada región del Estado. Se congregan para el deleite de miles de espectadores, contribuyendo con su entrega y entusiasmo a darle esplendor a este festejo que fortalece los lazos culturales y de hermandad, además de promover el turismo y apuntalar la economía del Estado. Con lo cual buscamos que nuestros visitantes prolonguen su estancia más allá de la semana del lunes del cerro y su octava, y que los oaxaqueños hagamos más nuestra esta fiesta, que vivamos a partir de hoy, a partir de este día primero, este mes de la Guelaguetza, este mes de julio. A partir de este año se institucionaliza la entrega del galardón Guelaguetza, el cual se otorga a oaxaqueñas o oaxaqueños que por veinticinco años o más han trabajado y contribuido en la organización de esta festividad. A mí me parece que es la etapa más importante de esta ceremonia de inauguración de fiestas de Guelaguetza en este primero de julio de dos mil catorce. Me parece que este reconocimiento que instala el gobierno del Estado Gabino Pue, me parece de lo más prudente, de lo más oportuno, de lo más justo, de lo más generoso. Si la Guelaguetza es una ofrenda de amistad, habría que empezar por agradecerle a estas mujeres y hombres que durante veinticinco años o más han trabajado por preservar la Guelaguetza. Gracias a ellos, veinticinco años es el treinta por ciento del tiempo que la Guelaguetza la hemos tenido en nuestro Estado. Es la máxima fiesta, es una fiesta que sin duda alguna en Latinoamérica, no hay un espacio en Latinoamérica que exprese en estas tres horas un marco como el que ofrece la Guelaguetza. Un Estado que tiene ocho regiones, que tiene esta cultura tan vasta, este mosaico tan vasto, que en tres horas se puede ver y se puede demostrar. Hoy quienes nos visitan pueden adquirir un boleto a través de Ticketmaster, adquirirlo y llegar media hora antes al Auditorio Guelaguetza y poder entrar, hacerse acompañar de algunos de los jóvenes que nos apoyan para llevarlos a sus lugares. Hoy no se ven ningún pasillo lleno, hoy cada quien está sentado en su lugar. Hoy a la Guelaguetza se le rinde un mayor respeto. Solo nos resta invitarles a disfrutar de nuestra magna fiesta. Muchas gracias. Es por ello que en este año se otorgan cuatro reconocimientos especiales a personalidades con una trayectoria de más de veinticinco años en la organización de las fiestas de los lunes del cerro. Galardón Guelaguetza dos mil catorce. Invitamos muy atentamente al licenciado Gabino Coemonteagudo, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para que acceda a este escenario en compañía del licenciado José Zorrilla de San Martín Diego, del magistrado Alfredo Rodrigo Laguna Rivera y el diputado Jesús López Rodríguez, para realizar la entrega de los correspondientes certificados de autenticidad de la Estatuilla de la Guelaguetza dos mil catorce a las siguientes personalidades. Recibe maestra Margarita Toledo García. Maestra Soledad Díaz Altamirano. Licenciado Gustavo Pérez Jiménez. Y el maestro Alberto Javier González Pérez. Muchas gracias y es momento de evitar el reconocimiento del aplauso a nuestros galardonados. Muchas felicidades. les invitamos muy respetuosamente, santa amables, de ocupar sus lugares. Señor licenciado Gabino Coemonteagudo, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Distinguidas Autoridades. La Guelaguetza de los Lunes del Cerro constituye, en el corazón de quienes la admiramos, el espectáculo folclórico más grande de América, ya que el sentido de solidaridad que tienen los pueblos indígenas y mestizos de Oaxaca es muestra de la riqueza cultural y natural de nuestra entidad. Agradecemos de todo corazón ese reconocimiento que nos otorga el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo y del Comité Organizador. Lo aceptamos con nuestro compromiso de seguir cumpliendo con nuestras tradiciones y costumbres. seguiremos haciéndolo hombro con hombro, con nuestras autoridades y con cientos de hombres anónimos, desde aquel que modestamente arregla un tablado, sostiene un cable de energía eléctrica, el que acomoda, corrige, ensaya, baila, canta, sostiene, carga, lee, toca, pinta, arregla, coloca, poda y escribe. Con todos ellos, hoy y siempre, decimos gracias y ¡Viva Oaxaca! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva Oaxaca! Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso vivir llevabas, llorona, que la Virgen te creía. Hermoso vivir llevabas, llorona, que la Virgen te creía. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. En el cielo nace el sol, hay llorona. En el cielo nace el sol, hay llorona. En el cielo, hay llorona, en la mar, nace la luna. En el cielo, hay llorona, 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 llorona de azul celeste. Por quererte, por quererte, por amarte, hay llorona, todo el año es mes de abril. Por quererte, por quererte, por quererte, por quererte, por amarte, hay llorona, todo el año es mes de abril. En el cielo, hay llorona, 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 llorona. En el cielo, hay llorona, todo el año es mes de abril. A un santo cristo de fiel, ay llorona, llorona, yo. Cuáles no serían mis penas de abril. Omnió, caminos, caminos. Cuáles no serían mis penas de abril. Ay, lloró, ay, de mí lloró, lloró, ay, llévame en ti. Ay, lloró, ay, lloró, llévame en ti. Tápame con tu regozo a llorar porque me muero de frío Tápame con tu regozo a llorar porque me muero de frío Tápame con tu regozo a llorar porque me muero de frío Con el anfitrión del festival tocan el pantango para iniciar Todas las madridas salen a bailar, lucen sus alacas de oro natural y sus trajes típicos de olar Todos los palientes van cargando sus cartones de cerveza como prueba de fraternidad Todos los palientes van cargando sus cartones de cerveza como prueba de fraternidad Tápame con tu regozo a llorar porque me muero de frío La Pachanga Cuchiteca es un primor Porque es una fiesta muy tradicional Porque todo el pueblo sale a cooperar Con el anfitrión efectiva Toquen el pantalgo para iniciar Todas las madrinas salen a bailar Lucen tus alajas de oro natural Y sus trajes típicos llorar Con el anfitrión efectiva Todas las madrinas salen a bailar Con el anfitrión efectiva Con el anfitrión efectiva Magia y tradición el origen de nuestra tierra un espectáculo más presentado por el grupo folclórico tradicional de la juventud oaxaqueña